Música Eres tú lo que más quiero en mi vida Soy del pico, es la luz del sol Donde quiera crecer, crezca querida Donde ha de hablar tu corazón de nuestro amor Donde te vayas, amor, que no contestarás ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por quién me dejas? Que no ves que me estás despedazando Música Donde te vayas, amor, que no contestarás ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por qué me dejas? Corazón, corazón, ¿por qué me dejas? Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música Música